Música Así pasó mis horas, un telo en la caverna, buscando la esperanza que el mundo me dejó. Tras la boca sin vueltas, en una infusión eterna, con quemar con mi vida a la mano del Señor. Allá en las lejanías diseñé sus contornos, la que me hizo triste, borracho y soñador, la que llenara un día mis pensamientos, yo, aquella que primero mis versos inspiró. Me vi entre las mías una carada a su mano, y amaba sus encantos como se adora a Dios. Mi vida entonces pura, tu alma no te ha cerrado, fui pa' que te arreglaras de mi primer amor. Hoy lloran a mi paz, los perros carabundos, y se van agustiados con los vientos que se van, y todos los dolores que apuran al mundo, parece que he dormido sobre mi alma estar. Ahora por mi alegría, a ropa de mi amargura, extrañas ilusiones, entulcen mi dolor. Y por otra mamuna, el traguita locura, buscando la esperanza que el mundo me negó. Yo llegaré borracho hasta el reposo eterno, la mente sin ensueños, cansado el corazón. Hasta que en el alma prendió su recuerdo, para entregar lo puro al toro del Creador. Me vi entre las mías una carada a su mano, y amaba sus encantos como se adora a Dios. Mi vida entonces pura, tu alma no entieras en mano, tu imagen no es recuerdo, de mi primer amor. Hoy ladrán a mi paso, los perros patabundos, y se van agustiados con los vientos que se van, y todos los dolores que apuran al mundo, parece que he dormido sobre mi alma estar.